Las populares unidas, jamás será que os irán, populares unidas, ¡sí! Solo nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos y moren el alma y el corazón. Solo queremos disfrutar este momento, las populares son un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lunar, vamos, el sol recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta, nuestro sueño puede hacerse, puede hacerse realidad. ¡Gracias! Nosotros nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos y moren el alma y el corazón. Solo queremos disfrutar este momento, las populares son un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos, esto recién va a comenzar, la vida siempre es una fiesta, nuestro sueño puede hacerse, puede hacerse, puede hacerse realidad. Realidad, realidad. 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 Siempre es una fiesta, nuestro sueño puede hacerse Puede hacerse realidad, realidad Todos nos miramos, nos vamos por la calle Si estamos juntas, a musicar el aire Tenemos ritmo en el alma, en el corazón En el corazón, en el corazón Gracias